Do it, do it David, do it David Do it, do it, do it Do it, do it Yo no tengo la culpa que te amo y que te guste tarde Estás peleando siempre con tu madre porque no te dejas salir a bailar Yo no tengo la culpa que te amo y que te guste tarde Estás peleando siempre con tu madre porque no te dejas salir a bailar Yo no tengo la culpa que te amo y que te guste tarde